Esta es la parte 4 aquí Ahora si, piensa cuando Gloria a Dios este es DJ Sase Y sintonizate con Cristoteo.com, IgozoRadio.com Y Engasado por Youtube Dios los bendiga Gloria a Dios mi gente este es DJ Sase Están escuchando IgozoRadio Engasado.com Y Saben lo que hablan Calla Que Cristo viene con lengua de espalda Yo repito